Ocho de la mañana, 40 minutos. 15 grados, tres décimas de temperatura. Estamos en Tandil Despierta, abriendo el espacio del desayuno. Desayuno muy especial hoy porque está la licenciada Roxana Florit con nosotros, directora del Instituto AMEN. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida. Hola, buenos días a los dos. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy contenta de estar acá. Al contrario, gracias por venir. Vamos a presentar el rico desayuno de Habana y después hablaremos, bueno, del Instituto AMEN y de algunas otras cuestiones. Ana Roxana es una de las personas que más conoce de educación aquí en Tandil. Claro que sí. Así que, bueno, le invitamos que ella vaya tomando el cafecito. Se enfría el cuerpo, Roxana. Se enfría, eh. Gracias. Si quiere comer también puede, eh. Que hay muchos que se avergüenzan, otros que no. Pero riquísimo, por supuesto. Es decir, es uno de los pocos que come. No, y D'Alessandro también come unos alfajores, así entero se come entre el medio de preguntas. Y pregunta, come. Está bien, bueno, porque estamos desayunando. Claro que sí. Acá con Habana, que nos acompaña como todos los días, eh. Así que pruebe el cafecito de Habana. Está riquísimo. Nosotros tenemos medias lunas, dulces y saladas. Está caliente. Pero ustedes pueden ir directamente a Pinto 674. Encuentran ahí muchísimas cosas riquísimas. A mí me gustan estos cafés que tienen chocolate. Crema dulce, chocolate blanco, vainilla, caramelo. Bueno, todo eso. La verdad que riquísimo estos cafés de Habana. Habana, por supuesto, con alfajores, con galletitas de chocolate, con galletitas de limón, con conitos. Bueno, Habana, Pinto 674, el teléfono 442-9900. Y en Facebook lo encuentran como Habana también. Muy bien, ahí gracias a toda la gente de Habana. Quería, antes de empezar a charlar con Roxana, porque han encontrado un perrito. Espérate que la computadora tiene sus tiempos. Han encontrado un perrito en la Plaza de los Troncos. Y, bueno, lo quería yo mostrar para la gente de la tele y contarle a la gente de la radio cómo es este animalito. Tengan un poquito más de paciencia. A ver si ahí lo podemos mostrar. Parece que con un pañuelo rojo tiene. Es un perrito, color negro, pañuelo rosa o rojo, con el pechito blanco. Este perrito lo han encontrado en la Plaza de los Troncos. Seguramente, por cómo está cuidado, nos dicen, es un perro que tiene familia, o se ha escapado, o se ha perdido. Si alguien lo reconoce, el celular para recuperarlo, el celular de la familia que lo tiene es el 15453. 15453, 5020, 15453, 5020, ojalá que aparezcan los dueños porque va a haber una familia que lo está extrañando. Hasta con un poquito de cara de tristeza tiene el perrito. Ay, sí, mi vida. Interpretamos nosotros porque extraña a sus dueños. Claro que sí. Así que esperemos que lo encuentren rápidamente. Ahí está. Bueno, ahora sí comenzamos el desayuno aquí con la licenciada Rosana Floric, directora del Instituto AMEN. Bueno, Rosana, preguntarte, así como un inicio, vamos, por lo general, ¿cómo está el Instituto con todas las inscripciones? ¿Qué cantidad de cursos está teniendo este 2018? Bueno, el Instituto todavía sigue las inscripciones abiertas y la novedad de este año es que se abre la carrera en emergencias médicas. Ah, mirá. Que es una carrera nueva. Está costando que las personas entiendan que es una carrera de atención prehospitalaria. No es la persona que atiende cuando alguien llega a la guardia del hospital, sino que es la persona que se encarga de la atención uno a uno arriba de la ambulancia, o también en catástrofes, o también en la organización de eventos, o también en la comunicación entre ambulancias, en una empresa de atención a la salud. Así que es una carrera que surge como una demanda de la provincia de Buenos Aires cuando arriba el SAME a la provincia. Se armó ese diseño, la provincia de Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud armaron ese diseño, y bueno, y es necesario formar egresado en esta tecnicatura, pero que cuesta, no nos están entendiendo, creen que son enfermeros y no son enfermeros. Pero bueno, es más amplio el campo de trabajo. Claro, ¿cuánto dura? Tres años, todas las carreras nuestras duran tres años, excepto la tecnicatura en anestesia, que dura un año y medio, tres cuatrimestres. Pero es muy importante porque, a ver, va a haber una salida laboral, ya la hay. Todas nuestras carreras tienen salida laboral inmediata, porque hay carencia de enfermeros, carencia de técnicos en anestesia, no hay tanto personal formado, y en la zona no hay institutos que brinden esta formación. Entonces, verdaderamente tenemos influencia, Ayacucho, Raucho, Azul, tenemos hasta un alumno de PUAM, porque también está la licenciatura en enfermería, que antes se tenían que trasladar a Mar del Plata, o al Conurbano, o a Buenos Aires. Entonces, es importante, digamos, el impacto que tiene el instituto en la educación de la zona, no solamente de Tandil. Bien, así que esta tecnicatura es más o menos como emergentología, digamos. Sí, se llama emergencias médicas. Es la atención prehospitalaria, para diferenciar del enfermero, digamos. Atiende, arriba de la muralla. ¿Trabajaría con enfermero? No, puede trabajar solo, porque se inscribe y se matricula en el Ministerio de Salud. Sería lo que por ahí en Estados Unidos es el paramérico. El paramérico, el par... Sí, parecido. Es parecido al paramédico, que es una institución muy conocida justamente en el país del norte. Pero lo excede, ¿sabes por qué, Claudio? Porque también, supongamos, mega eventos, recitales grandes, también es este técnico el que puede organizar toda la logística. Ah, interesante. O, por ejemplo, supongamos catástrofe, de cualquier tipo, es este técnico el que puede coordinar las acciones. O sea, que también puede trabajar en defensa civil, también puede trabajar en organismos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estamos tratando de ver si podemos conveniar con las Fuerzas Armadas, porque creemos que sería interesante este nexo. Correcto. Con bomberos, por ejemplo. Claro. Pero bueno, es difícil, porque es una carrera nueva, no hay egresados en la provincia, se dictaría acá en Tandil, y se dicta en la Universidad Jauretche, en el Conurbano, o sea que verdaderamente es importante. Exactamente. Bueno, esto hay que destacarlo porque es una... A ver, es nuevo y se abre un panorama laboral muy importante. Muy importante y son tres años y uno se convierte en un gran profesional. El licenciado Vulcano dio un dato los otros días que a mí me impresionó. Él dijo que cada nueve médicos que se reciben, se recibe un enfermero. Claro. Entonces no hay personal para las ambulancias, es la realidad. Por ende, y se reciben pocos médicos, porque el porcentaje es muy chico. Por eso hay demanda de este perfil. Pero bueno, hay que convencer a las personas de que esto tiene salida laboral, este trabajo. ¿Y la enfermería cuántos años son? También tres, la tecnicatura. Todas las tecnicaturas son de tres años. Y luego, en caso de enfermería, podés hacer la licenciatura porque nosotros conveniamos con la Universidad de Morón. Yo lo que quiero destacar, porque la verdad para mí fue una sorpresa, yo vengo del Estado, siempre fui docente en el Estado, la apuesta que ha hecho el señor Escudero a la educación, verdaderamente, es una fuerte, fuerte apuesta. Él no tiene subvención de ningún tipo, se autofinancia y verdaderamente apuesta porque tenemos un edificio precioso, personal de primera y bueno, y hay un verdadero compromiso con formar técnicos en la salud para la ciudad y para la zona. Y es realmente digno de estar acá. Uno lo mira hasta de afuera, con una mirada hasta de supervisora y dice, bueno, la verdad que hay una apuesta fuerte y hay un compromiso fuerte con la educación. Verdaderamente, a veces, uno escucha a los políticos hablar de educación, pero no ve acciones concretas. Yo acá vi acciones concretas en este tipo. ¿Y ustedes lo ven en la inscripción, en cómo responde la gente, año a año se están sumando mucho más? Va creciendo, va creciendo. Bueno, obviamente que la situación económica a veces incide para que la gente tenga que medirse mucho, es un carrera de tres años, uno se compromete a una cuota para poder recibirse, digamos, tiene una cuota. Y bueno, a veces las personas dudan porque es a largo plazo, ¿no? Si bien es una inversión, es un gasto, bueno, pero cada uno... Sí, lo bueno es eso, que vos te garantizás una carrera que vas a salir trabajando. Y la mayoría de nuestros alumnos trabajan ya. De hecho, hay muchos que ya trabajan en salud o trabajan en el cuidado de ancianos, o sea, la mayoría ya está vinculado. Hay algunos chicos jóvenes que no, los más jovencitos, pero muchos trabajan y bueno, se tienen muchas contemplaciones con respecto a eso, ¿no? Eso te iba a preguntar, los horarios y la distribución de la carga horaria, creo que está en función justamente de pensar la actividad laboral de los propios alumnos. Sí, por ejemplo, las carreras se cursan de manera intensiva durante la tarde. En tres días se le pone toda la carga horaria para que tengan libertad, para poder trabajar, ¿no? Se piensa en un alumno que trabaja. Correcto. Así que sí, por ejemplo, emergencias viernes y sábado, viernes todo el día, sábado medio día. Está muy apretadita la carga horaria, pero para que puedan trabajar. Mirá, acá ya te están mandando mensajes. Dice Emiliana Coaglia, mandale un beso enorme a Roxana, fue directora de comercio cuando yo iba. Una genia, una vez nos invitó a los del Centro de Estudiantes a comer hamburguesas a su casa y hasta la pide. Dice, siempre me acuerdo, dice Emiliana Coaglia. Gracias, Emiliana. Es mi, bueno, aparte una bellísima persona también. Pero bueno, eso es Roxana, digo, más allá de lo educativo. No, más allá no, tiene que ver también con lo educativo. La forma de ser... Me acuerdo de esa jornada. Yo te cortaba clavos, los cuidaba, los miraba y toda mi familia acompañaba. Y yo decía, ay, que no se me vayan a golpear, que están en casa. Pero bueno, sí, lo pasamos bonito. Mirá qué recuerdo. Mucha responsabilidad, pero viste cómo quedan esas cosas, saliendo un poco de todos los temas, cuando un chico desde lo educativo tiene un extra, que es como por ejemplo esto que recién esta chica escribía. ¿Cómo queda en el recuerdo, en la cabeza? ¿Cómo sirve también? Que ahora hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, ¿no? En realidad todo se puede hacer. A ver, todo se puede hacer si uno toma recaudos, porque las salidas educativas con recaudos se pueden hacer. El decir que no se puede hacer es una actitud más cómoda. ¿Será que da mucho trabajo? Claro, muchísimo trabajo. Esa jornada en casa, por ejemplo, me acuerdo, estábamos todos, mi esposo, el vicedirector. El vicedirector me decía, aflojada, Roxana, son grandes. Y yo decía, miremoslo, no, 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 no. Bebé, todo se puede hacer con autorizaciones, con permiso, respetando las normas, hay pautas, hay protocolos, cumpliendo los protocolos. Pero no hay mucha responsabilidad. Sí, tanta como dar clase en un aula. Si uno considera que está formando seres humanos y se humaniza la educación. Bueno, qué bueno, yo escucho a una persona hablar así y de repente te das cuenta del amor que sienten por la educación y a veces no se escucha con frecuencia. No es lo habitual. Sí, pero bueno, hay que buscar. Roxana, y quería preguntarte, vos decías, los políticos hablan mucho de educación pero se ven pocas acciones. ¿Cómo ves, cómo analizás la educación en este momento? Vos y yo estuve pensando estos días, yo trabajé 25 años en escuelas secundarias siempre, y pensaba qué evolución vi o qué evolución. Porque siempre cuando pasa el tiempo uno habla de evolución, no importa si las cosas fueron mejores o peores, hay una evolución porque hay un tiempo transcurrido. Bueno, cuando yo comencé a trabajar, la escuela secundaria era de élite. Yo trabajaba en la escuela de comercio en ese momento. La mayoría de los funcionarios que tiene el doctor Lunghi ahora son egresos de ahí. Era una escuela de élite. Se entraba por sorteo teóricamente, pero era de élite. Con el tiempo, y estaba, no estaba tan bueno que fuera tan de élite. Con el tiempo, incluso hasta se separaban por turnos. No era lo mismo ir a la mañana que ir a la tarde. Con el tiempo se democratizó el acceso a la escuela secundaria. Para mí fue un logro importantísimo. Todos pudieron acceder, no faltó darle calidad. Creo que este gobierno tiene ese compromiso. Todos adentro de la escuela, yo trabajé para que estuvieran todos adentro. Ahora haciendo qué. Esto le corresponde a este gobierno. Recibió, con la educación, digamos, obligatoria, ley 13.688, recibió, caminamos muchos pasos. Que fue que todos los chicos pudieran estar adentro. Ahora hay que ver cómo y haciendo qué. Y esto le corresponde a esta gestión. Está Roxana Florid, es la directora del Instituto AMEN, pero más allá de eso, es una gran conocedora de la educación, como ustedes ya lo habrán apreciado en este poquito tiempo que estamos charlando. Más saludos te llegan. Mira, Nora, la esposa de Juan Carlos Tangorra, te mando un beso grande. Dice un beso enorme a Roxana. La apuesta también de Raúl Escudero de convocarla a Roxana precisamente para poder formar parte de esto que, bueno, él viene trabajando desde hace muchos años, pero más allá de la estructura, de la infraestructura, de los docentes. La gran apuesta que hace Raúl es decir, Roxana, mirá, tenemos esto, vamos a mejorarlo. Creo que también eso hay que destacarlo. Claro que bien. O sea, ahí no vas a entrar porque estás involucrada. No, pero ¿sabes qué? Pero lo que hizo Raúl realmente un acierto, o sea, la gran capacidad que tiene el de formar equipo. Sí, pero además a mí me dio una oportunidad de volver al ruedo, que yo siempre se lo voy a agradecer. Porque tuve dos años de introspección profunda y volver fue una decisión también importante para mí y él me dio la oportunidad de volver. Y yo eso no lo, digamos, en mis pagos se agradece. Te hizo bien, Roxana. Muy, muy. Me dio la oportunidad de probarme, de volver al ruedo, de pensar, de elegir, de seleccionar, y de una rapidez, porque él es muy rápido en la toma de decisiones y exige esa rapidez. Entonces, a mí también me interpela todo el tiempo porque tengo que estar a la altura de las circunstancias. Así que... Ocho de la mañana, 54 minutos, está la licenciada Roxana Florit con nosotros. Vamos a seguir hablando de educación, seguiremos hablando del Instituto AMEN, donde ella es directora. Pero ahora, antes de la pausa, tenemos que agradecerle a la gente de Farmacia Atraverso. El Instituto AMEN vino con tribuna, Roxana. Miró con tribuna. María Emilia y... Iñaki. Iñaki y Rossi. Vinieron acá. Y María Emilia... La verdad que flores, bombones, elogios, alfombra roja, chapó, todo eso fue el corte para Roxana. Impresionante lo de Iñaki para... No, no, tremendo. ¿Para qué? Se está ganando la suerte. Ah, sí, sí, sí. Ya se la ganó. Ya está. Bueno, un beso grande para toda la familia, Rossi también, un saludo muy, muy cordial para todos, para todos los Rossi, que son unos cuantos que nos dijeron que están mirando. Sí, así es, son unos cuantos. Y mandan mensaje, así que un saludo grande para toda la familia. Bueno, Rosana, estamos en medio de un, como cada año, lamentablemente, un conflicto que en medio de esta disputa en educación, ayer hubo una marcha acá también, de las antorchas, este reclamo docente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo analizás los mecanismos que se utilizan? Yo respeto, por supuesto, las organizaciones, los mecanismos, yo también he participado en su momento, activamente en algunas cuestiones. Creo que hay un intento de reordenamiento de algunas cosas que no estaban ordenadas, que tocan intereses. Entonces, bueno, eso siempre es sensible y siempre genera incomodidad. Creo que hay que revisar el estatuto, me pareciera que es intocable. Creo que el estatuto tiene algunos aspectos que no directamente ni consideraban, es una ley, ¿no? Como interpretación de una ley fría, hay cuestiones que tienen que ver con la ética, que no están explícitas. Entonces, el uso del estatuto puede, digamos, permite distintas interpretaciones y algunas interpretaciones, y esto no sé si es políticamente correcto, pero creo que hay interpretaciones del estatuto antiéticas, profesionales que están mostrando su falta de profesionalismo. ¿Estás hablando de las licencias o de otras cuestiones también? Estoy hablando de otras cuestiones también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo que hay un abuso del estatuto. Sé que esto no va a caer bien porque no es políticamente correcto, pero se interpreta la ley fría, pero verdaderamente atrás de la ley hay docentes que enseñan con el ejemplo. Y esto a mí me parece que no se puede dejar de lado. Entonces, yo no puedo hacer un uso de una ley a mi favor para conseguir dos, tres cargos en pos de qué, digamos, de mi interés, utilizando recursos que son absolutamente antiéticos, como las faltas injustificadas. Cinco faltas injustificadas, caigo del cargo, tomo otro cargo, un directivo. ¿Cómo, cómo parar? No, no entendemos. No sabemos. Bueno, a ver, hay una cuestión, hay un mecanismo, si yo falto, soy directivo y falto cinco veces de manera injustificada, caigo del cargo. Ajá. Es eso, ¿sí? Por las cinco faltas injustificadas. Entonces, pero no salgo del listado donde estoy para ser directivo y puedo tomar otro cargo. ¿Otro cargo de directivo? Que me gusta más. Ah, o sea que lo podés hacer hasta a propósito. Ah, obviamente que es a propósito. Es un, por eso digo, es un manejo, es un manejo, está escrito, no es una cosa ilegal. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿no es ilegal, es ético? Bueno, no entra la ética en esto y los gremios guardan con esto porque van a decir de todo. Pero yo ahora puedo decir lo que pienso. Claro. Tuve mucho tiempo no pudiendo decir lo que pensaba. Y ahora puedo decir lo que pienso. Creo que hay un abuso del estatuto y que hay que revisar algunas cuestiones. Porque no puede ser que un docente no sea ético. Bueno, ¿qué es la ética? Y dicen, no, pero... Bueno, hay un artículo donde dice explícitamente que el docente dentro y fuera de la institución debe guardar forma. Rosana, ¿y los gremios defienden los intereses de los docentes? Yo ya no sé lo que defienden. La verdad que no sé. No puedo decirte, no sé. Porque a veces se les vuelve en contra a los docentes lo que sucede y las decisiones que se toman. No sé, en lugares chicos, yo lo digo, lo sé por ejemplo por San Manuel, que yo soy de ahí, es un pueblo chico y los docentes son castigados por no ir a clases y demás, y a veces tienen que acatar ciertas, digamos... La verdad, la verdad que yo no sé. Yo siempre estuve afiliada y cambié de gremio en un momento de mi carrera porque la verdad no estaba de acuerdo con algunas líneas de acción de un gremio y me cambié al otro. Sigo afiliada, pero realmente no tengo participación gremial y sinceramente yo tengo algunas preguntas que me hago sobre la cuestión gremial. Roxana Florid, es la directora del Instituto AMEN y como decíamos, una persona que sabe mucho de educación. Cortito como para ir cerrando y después cerramos con AMEN, en realidad vamos a recordar las carreras y todo eso. Tu experiencia la hiciste en la escuela secundaria. ¿Qué modelos deberíamos seguir para cambiar el nivel de los egresados de la escuela secundaria? Cuando hablamos con Tassar o con gente de la universidad, siempre de manera, algunos muy cautos, otros un poco más arrojados, claro, hablan de que la transición es difícil. ¿Qué modelos se deberían seguir como para, a ver, readaptar a la nueva realidad de la escuela secundaria? Yo no tengo la respuesta porque si no sería ministra cálculo, me hubieran convocado. No sé si te dejarían. No sé si me dejarían. Bueno, en realidad yo lo que creo es que la ley 13.688 propuso la obligatoriedad de la escuela secundaria, una escuela secundaria igual para todos. Porque considerábamos que eso le daba igualdad y equidad. Yo creo que no era tan así. Terminamos generando diferencias profundas. Me parece que hay chicos que no les interesan determinadas cuestiones, les interesan muchas otras o tienen talentos. Por ejemplo, lo manual. Nosotros empezamos a pensar con esa ley que no, que tenía que ser todo igual. Porque si no dividíamos y excluíamos y terminamos excluyendo en la realidad, tratando de darles a todos lo mismo, no todos necesitamos lo mismo. Entonces me parece que lo que hay que pensar son trayectos diversos de acuerdo a los talentos. No es que digo, este chico no puede una escuela común porque no le da la cabeza. No, este chico es muy talentoso, por ejemplo, para determinadas cuestiones. ¿Y por qué se lo cuartamos y le queremos dar lo mismo que a otro que a lo mejor es muy bueno para matemáticas? Yo nunca fui buena para matemáticas, por ejemplo. Pero bueno, si era buena para otras cuestiones. O sea, cada uno tiene inteligencia distinta. ¿Por qué un solo modelo de inteligencia? Yo creo que ahí está la clave. Esto cuesta mucho dinero, porque obviamente que ofrecer otras posibilidades cuesta dinero. Entonces es más barato una escuela común, que termina siendo totalmente discriminadora. Porque los resultados son que no llegan a la universidad, no se pueden sostener en un estudio terciario universitario. ¿Y hay diferencia, Rosana, entre la pública y la privada respecto a esto? Bueno, ni hablar. Hay que mirar números nomás. No voy a decir más nada. Mirar números. Yo soy hija de escuela pública. Estudié. Mi papá era laico y él consideraba que había que ir a escuela pública. Mis hijos fueron a escuela pública. Fueron a privado en primario por la cuestión de mi horario de trabajo, porque había guardería en la escuela. Después fueron a pública. Y basta ver los resultados de lo que ocurre. Hay que mirar estadísticas. Otra cosa incómoda. Nadie las quiere mirar. Todo el mundo dice, no, bueno, no, no. Dicen que no son ciertas. Claro, no sé. Yo no, no, la verdad que no las hago, pero, este, y a veces las estadísticas también incomodan, como el estatuto. Claro. Entonces, es incómodo. Rosana Floriti está con nosotros, que es directora del Instituto Amende. Recordemos rápidamente las carreras. Todavía está la inscripción abierta como para poder, bueno, ir al Instituto, perdón, y comenzar a estudiar y comenzar, ¿por qué no una nueva vida? Con muy buenas salidas laborales. Exacto. Sí, eso es lo que quiero decir. Miren, a mí una de las cosas que me ha conectado con la vida y me hace muy feliz en el Instituto es ver los proyectos de vida. Es hablar con la gente y ver que tiene proyectos, que tiene ilusiones, que sabe que le va a costar esfuerzo y, sin embargo, hay gente de todas las edades. Entonces, las carreras que nosotros dictamos son enfermería, bueno, está radiología, pero en tercer año, no se abrió este año porque son a ciclo cerrado. Sí, sí. Hemoterapia también es el tercer año. Se abre técnico en anestesia, que sí se abre este año, es la cortita, que dura un año y medio, y la de emergencias, que son tres años. Esas son las carreras que se abren este año. Las otras están transcurriendo, terminarán y el año que viene verán si se abren, veremos si las mismas u otras, a medida que se van insertando. Sí digo que estudiar es un proyecto de vida a futuro, que es el camino que nos abre las puertas, el único camino. Yo ayer tuve una interesante charla en un negocio con una persona y le decía, decía, yo no quiero trabajar más acá, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Abre puertas, es un picaporte enorme a la vida, a un futuro, a otras posibilidades. Bueno, nosotros en el Instituto ofrecemos esas posibilidades. Y te abre la cabeza. Y cuando uno, los otros días... Y te relaciona con otras personas. Sí, con otras personas. Y una vez que una idea entra a una cabeza, dice este, y la cabeza no vuelve a ser la misma. Así que esta es la idea, expandirse, expandirse y conseguir mejores trabajos. Esa es la idea. Roxana, muchísimas gracias por tu presencia acá. La vamos a volver a invitar. Sí, por favor. La vamos a volver a invitar. Que venga. Gracias. La invitamos, traemos más tribuna, lo que quiera, pero... Más media luna. Más media luna. Muy rico el desayuno. Gracias, Roxana. Gracias, gracias por invitarme. Roxana Florite, es la directora del Instituto Amén.